Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Mateus Doria ha enfocado en lograr el pase a la Liguilla del Clausura 2023. Santos Laguna continúa con su preparación para visitar el próximo sábado en Pachuca a los Tuzos, dentro de la reclasificación del Clausura 2023 de la Liga MX. La práctica albiverde del miércoles en el territorio Santos Modelo fue vespertina. El defensor brasileño Mateus Doria disputará su sexta fase final con los guerreros. Y es que la experiencia del amazónico es un punto a favor de los laguneros para su duelo en la blairosa. El defensor brasileño habló sobre su participación como titular frente a Cruz Azul, luego de la llegada de Pablo Repeto al banquillo Santista. Me gustó bastante el trabajo de Pablo Repeto, la manera en que juega. Lo vemos muy comprometido con nosotros y a nosotros nos toca trabajar y dejar todo por ahí, dijo en cuanto al nuevo estratega Santista. Indicó que el resultado Cruz Azul quedó atrás, por lo que ahora tienen que estar con la cabeza puesta en Pachuca y dejar todo. Será un partido muy importante para nosotros. Tenemos la chance de avanzar a la liguilla, entonces vamos con todo, dejar todo lo que podemos, olvidar lo malo y quedarnos con lo bueno que hicimos durante el torneo, apostando todo al trabajo de Pablo Repeto. Tenemos todo para ganar, la verdad sabemos que quedamos a deber en el torneo. Para mí, los puntos que obtuvimos no tienen nada que ver con nuestra calidad. No estuvimos a la altura del club ni de lo que esperan de nosotros. Ahora que estamos en la reclasificación tenemos que cambiar el chip, estar concentrados y dejar todo para ganar. Siempre tenemos que pensar en ganar. Tenemos la oportunidad de estar en la liguilla y para ello estamos juntos, expresó. Por otro lado, Eduardo Fentanes en carrera con el ex Boca junior Sebastián Bataglia por ser DT de Necaxa. Tras fracasar en Santos Laguna y haber sido despedido, Eduardo Fentanes no duraría mucho tiempo sin empleo, toda vez que podría dirigir en la Liga MX para la apertura 2023. De acuerdo a información del periodista David Medrano, el equipo hidrocálido tendría a Eduardo Fentanes y Sebastián Bataglia como sus dos opciones para que tomen las riendas del equipo de Aguascalientes, por lo que la directiva del equipo ya habría dialogado con ambos para conocer sus proyectos. Incluso, el periodista reveló que la dirigencia necaxista se habría llevado una buena impresión de Eduardo Fentanes y su asistente Hugo Collace, aunque también les dejó en claro que tienen en mente entrevistar a más candidatos. En el caso de Eduardo Fentanes, el estratega mexicano viene de dirigir a Santos Laguna, en donde entró como revulsivo tras la salida de Pedro Caixina. Si bien en su primer torneo no logró avanzar a la liguilla, en su segunda campaña, Fentanes y los guerreros cosecharon un total de 33 unidades, quedando en tercer lugar del torneo, pero siendo eliminados por el Toluca en la ronda de cuartos de final. Por último, Pachuca recupera jugador clave para el repechaje de Liga MX. En la previa de este interesante partido, se ha confirmado que un jugador clave del equipo Tuso ha superado satisfactoriamente una lesión que lo había mantenido alejado de las canchas en los últimos encuentros de la temporada regular. Se trata de un elemento fundamental en el esquema táctico de Guillermo Almada, quien seguramente ha celebrado esta noticia. De acuerdo con la información brindada por el reportero de TUD, Hugo Ramírez, el futbolista en cuestiones Javier Eduardo López. El ex atacante del Deportivo Guadalajara ha vuelto a entrenar con normalidad y se encuentra disponible para el choque frente a los guerreros, por lo que seguramente sume minutos ya sea de titular o ingresando desde el banco. La presencia de la Chofi será trascendental para Pachuca, ya que ha mostrado un nivel de juego más que interesante e incluso algunos se animaron a pedirlo para la selección mexicana.